Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videoblog, os habla Víctor Fernández y hoy os traía un vídeo sobre consolas portátiles, un vídeo que me habéis pedido sería un vídeo con mi top 5 personal de las portátiles que más me han gustado en la historia de los videojuegos pero no voy a hacer ese vídeo hoy no voy a hacer ese vídeo hoy porque esta semana ha surgido un tema que bueno, es sobre un juego que yo espero bastante y antes de hacer este otro vídeo me gustaría poder tratar este tema en este momento que está de actualidad y probablemente tengáis esta información fresca estamos hablando de The Witcher 3 y la polémica sobre el hipotético downgrade de si hay downgrade, no hay downgrade, ese tema que trataremos en este vídeo no os preocupéis, volveremos también con el top de portátiles pero me gustaría poder tratar este tema así que sin más dilación, nos vamos con el vídeo como siempre, antes de comenzar con los temas de los que vamos a hablar me gustaría explicar un poco lo que es este término de downgrade ya sabéis que a mí en estos vídeos me gusta explicar todas esas cosas por complejas que sean o por simples que sean de los que vamos a hablar para no coger a nadie desprevenido y que todos podamos de alguna manera contribuir a este debate bien, vamos a explicar que es un downgrade pero para explicar que es un downgrade vamos a hablar de la historia del estudio X el estudio X llega al E3 del año 2013 y presenta un vídeo de su juego acojonante un vídeo con una calidad gráfica increíble vemos una distancia de dibujado asombrosa de kilómetros vemos unos efectos de partículas tremendos una luz acojonante un montón de elementos en pantalla, etc, etc, etc bien, en el año 2015 momentos antes de que salga el juego estamos hablando de unos meses antes empiezan a sacar nuevos vídeos nuevos vídeos con más contenido de este juego y resulta que en esos vídeos se ha reducido notablemente la distancia de dibujado se ha reducido el número de objetos en pantallas los gráficos ya no son tan espectaculares la luz ya no es tan determinante, etc, etc, etc el juego que han presentado ha sufrido lo que se llama un downgrade un downgrade podría decirse que es el caso que se produce cuando una empresa presenta un material con unas características gráficas altas determinadas y pasado un tiempo vemos como esas características gráficas han reducido su impacto es decir, de repente se ve todo peor ya no es tan bonito como nos lo habían mostrado al principio y es porque han tenido que ir recortando un poco en los recursos en los recursos del juego bien, esta semana ha salido una noticia una noticia que yo he leído en hobbyconsolas.com que hacía referencia a una fuente de una web, creo que es americana o inglesa que se llama whatifgaming.com dejaré, no os preocupéis, los enlaces en la descripción del vídeo para que podáis estar al tanto de lo que es este tema entonces en hobbyconsolas leía que un trabajador de CD Projekt que había preferido permanecer en el anonimato pues confirmaba lo que muchos ya llevaban sospechando desde hacía tiempo que este juego había sufrido un tremendo downgrade que habían bajado las características gráficas y técnicas del juego por una serie de razones bien, este este trabajador de CD Projekt estudio desarrollador de Witcher 3 que se de que se habla que se supone que es anónimo pues comenta una serie de razones por las que se tomó esta decisión por supuesto la fuente no tiene por qué ser fiable es decir cojamos esto con pinzas porque tal vez este testimonio sea falso ¿vale? así que yo de todos modos no hago este vídeo para hacerme eco de este tema en concreto sino para mostrar mi opinión con respecto a si hay o no hay downgrade ¿vale? este tipo decía lo siguiente decía que entre otras cosas cuando se mostró la demo de The Witcher 3 Full Hunt en el E3 de 2013 lo que se mostró fue una demo corriendo perfectamente en un ordenador con especificaciones altas de aquel entonces ¿no? el juego pues funcionaba a las mismas maravillas y mostraba un aspecto gráfico increíble y la verdad bastante novedoso con respecto a los videojuegos que estamos teniendo actualmente ¿no? bien pasó tiempo pasó pasó un tiempo y resulta que que bueno que vemos como presentan unos vídeos con un acabado muy 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 inferior el tipo lo que decía lo que venía a decir en esta entrevista que se le hizo es que cuando adoptaron la idea de desarrollar el juego para videoconsolas decidieron bajar el estándar de calidad porque no podían tener a dos estudios un estudio para PC y un estudio para consolas desarrollando dos desarrollos simultáneos porque eso vale mucho dinero etcétera también comentaba este tipo que se decidió pues eliminar concretamente distancia de dibujado efectos de partículas número de elementos en el entorno y detalles que tienen que ver con la iluminación y las sombras digamos la renderización de sombras en tiempo real y sombras estáticas ¿no? en general el juego ha sufrido una serie de recortes según esta persona pues porque se ha tomado la decisión de no desarrollar una segunda versión específica para consolas entre otras excusas que ponen es que querían obtener una versión del juego que fuera más o menos equiparable en todas las versiones pese a que en PC se va a ver un poco mejor por supuesto pues que las versiones de Playstation 4 y de Xbox One no estuvieran demasiado lejos fijaos la fuente la fuente de esta de esta entrevista es totalmente anónima y adicionalmente podría decirse que el medio que la publica no es de todo fiable ¿no? estoy hablando de What is Gaming que yo estuve investigando un poco esta página y bueno no parece no parece muy institucional no parece una página pues con muchos recursos y tal perfectamente pues pudieron ser un grupo de trolls que se lo inventaron y todo esto sin embargo sí que creo que las razones que se exponen independientemente de que sea verdadero o falso son de bastante peso para que yo me crea que por ahí van los tiros ¿no? sí que ha habido downgrade se ha notado bastante además y yo creo que el principal culpable de este de este tema es evidentemente CD Projekt por tomar esta decisión y por supuesto la dinámica que tenemos ahora mismo en la generación de consolas ¿no? una dinámica de en las consolas se tiene que ver equiparable a el PC porque si no la gente no compra consolas ¿no? claro yo desconozco totalmente el trato que haya tenido CD Projekt con con los grandes publishers en este caso con Sony con Microsoft pero yo imagino que algún tipo de depresión aunque sea indirecta existen este tipo de desarrollos ¿no? que le dicen más que nada al desarrollador oye no me hagas la versión de PC demasiado determinante que yo tengo que vender mi hardware ¿no? este tipo de cuestiones yo imagino y no sea ciencia cierta estoy divagando estoy simplemente imaginándomelo que cuando se entra en este tipo de negociaciones negocias pues porcentajes de distribución estos temas pues este tipo de cuestiones tal vez entren en el pack ¿no? y es una cosa que a mi me preocupa bastante especialmente por CD Projekt yo no he probado todavía The Witcher 3 de hecho en el momento que estoy grabando este vídeo es el viernes antes de su lanzamiento sale martes que viene si tenemos en cuenta la fecha de este vídeo de hecho mismamente ahora mismo lo estoy precargando se me está descargando en Steam y bueno pues solo puedo comentar de no haberlo probado solo puedo comentar de las imágenes que he visto y de lo que me he informado con respecto a este juego y para mi de verdad sería una auténtica decepción que CD Projekt haya caído también en esto ¿por qué? porque dentro del mundo de PC dentro del irrespeto hacia el usuario de PC que es una cosa que falta muchísimo en el mundo de los videojuegos actualmente parece que solo respetan los indies ahora mismo pues dentro de este de ese tema CD Projekt era un intocable era ese estudio que hacen las cosas bien hacen sus juegos sin DRM sin restricciones de ningún tipo trabajan ampliando contenido para la comunidad de PC ya sea pues yo que sé materia extra de juego como la Enhanced Edition de cada uno de los debuchers que han ido saliendo contacto continuo con la comunidad participación etcétera siempre ha sido un estudio que ha dado ejemplo ha dado ejemplo con respecto a la comunidad de PC de cómo debían hacerse las cosas y por tanto pues dentro de la comunidad de PC incluso de la la comunidad PC Master Race ¿no? tan conocida hoy en día pues siempre ha sido un estudio querido ¿no? un estudio querido sin embargo este punto para mí resulta muy decepcionante ¿no? porque es justo a mí fíjate hasta me da igual que el juego tenga DRM pero tú no puedes sacar un juego no puedes sacar al mercado un juego habiendo subido tanto las expectativas para el usuario medio de PC que se ha gastado un dinero en obtener un hardware de última generación y tal no puedes mostrarle eso de primeras y luego reducir pues la versión del juego que has hecho porque tiene que correr también en consolas es una traición es un huitraje para todos aquellos usuarios de PC que les han estado dando soporte durante tanto tiempo así lo veo yo vamos y me parece muy lícito que CD Projekt haya tomado esa decisión porque joder precisamente pues esto va a ganar pasta no nos engañemos los videojuegos se hacen con un fin lucrativo sobre todo un juego de tan altísima producción como es The Witcher 3 pero no puedo dejar de pensar que ellos que tan abanderados van del juego en PC de la comunidad de PC etcétera etcétera hagan justo lo que la comunidad de PC más odia que es que le vendan algo que luego no se puede cumplir pues en esta dinámica es un poco lo que opino yo de este de este caso de Downgrade en The Witcher 3 y bueno que la verdad me siento pues personalmente decepcionado con el caso que se ha dado y también con el hecho de de que la dinámica de esta generación de consolas y de videojuegos en general sea esta sea de las consolas como han salido pues ya lo he comentado más de una vez obsoletas tecnológicamente de lanzamiento no puedan cumplir los estándares de avance de la tecnología en videojuegos y que por tanto pues la mayor parte de juegos triple A que van saliendo no llegan al listón de lo que se esperaría de una nueva generación yo estoy deseando ver pues juegos ya os diría incluso exclusivos de PC para ver lo que da de sí la tecnología actual que tenemos a la hora de hacer gráficos realistas y efectos realistas en videojuegos y bueno ahora puede darse el debate de joder Víctor pero es que ya estás con los gráficos es que los usuarios de PC siempre habláis de los gráficos y tal a ver yo ya lo expliqué en otro vídeo es una cuestión de coherencia si tú si quieres vender un mundo que es realista pues cuanto más realista lo puedas diseñar lo puedas mostrar pues mucho mejor y es más si tú te gastas un dinero determinado en un equipo quieres sacar repartido a ese equipo eso está claro eso no quiere decir que por ejemplo a mí que me gustan los juegos visualmente realistas no me guste jugar una partida Super Mario Bros o Alex Kidd por ejemplo son cosas distintas no hay que mezclar estas cosas son cuestiones que no están reñidas en absoluto sin embargo ya os digo no sé no deja de llevarme la atención el hecho de que la generación de consolas esté lastrando el avance tecnológico en los videojuegos me parece muy preocupante me parece preocupante porque prácticamente el entorno indie el entorno independiente es el único que tal vez pueda tirar un poco en este asunto y hacer juegos visualmente realistas mismo os lo digo yo que estoy trabajando en un juego con el motor gráfico Unreal Engine 4 vemos que podemos hacer en PC cosas brutales pero absolutamente brutales de bueno de videojuegos en general con texturas a 2K de resolución para objetos pequeñísimos que apenas se van a ver pero que es brutal meterle tanta caña efectos de partículas tremendos una luz que te cagas un montonazo de elementos en pantalla un montón de cosas y que resulta que pues eso ver que se puede hacer y que resulta que no se está llevando a la práctica es un poco decepcionante joder y nada pues simplemente lo voy a dejar aquí ya os dejo esta reflexión me gustaría saber que opináis sobre sobre este tema concreto el downgrade de The Witcher 3 y sobre todo pues que opináis también sobre todo este asunto de que la generación de consolas esté un poco lastrando el avance tecnológico de los juegos además de todo esto yo tengo que concluir que en general con respecto a The Witcher 3 el caso concreto en el que hablábamos me decepcionaría ver un downgrade pues tan grande como se está comentando en algunos medios etcétera etcétera es un juego que ya lo he comprado y lo he precomprado lo voy a jugar el mismo día de lanzamiento de hecho seguramente ese mismo martes martes de la semana que viene pues por la tarde haga un gameplay en directo mostrando los primeros minutos del juego y tal y bueno pues yo lo voy a jugar igual de The Witcher 3 tengo esta expectativa sobre ese juego me encanta la saga me encantan los personajes me gusta mucho la historia el estilo de juego que representa y tal pero ya os digo a mí es que el tema gráfico lo que me había vendido que no me lo puedan dar es una cosa que me decepciona mucho y sobre todo viniendo de quien viene porque realmente confiaba en este estudio pensaba que ellos estaban empeñados en hacer las cosas bien y me decepcionaría pues ese aspecto que hayan tomado estas decisiones si se confirma pues por el hecho de que había que equiparar el juego a las consolas ya os digo estamos hablando con informaciones que no están 100% confirmadas esto podría ser todo falso hay downgrade eso es seguro o sea que independientemente de que esto se confirme en downgrade solo cambiarían las razones de ese downgrade pero yo chicos y chicas sospecho lo peor así que nada dejo ahí la opinión y bueno pues nada más os pido por favor que comentéis vuestra opinión en este mismo vídeo en la caja de comentarios y también pues os invito a que si tenéis algún tema de que queráis que hable en estos vídeos en estos videoblogs no tenéis más que contactarme de dos formas lo podéis hacer directamente en victor barra baja fdz en twitter que es mi twitter personal o también en el email oficial de programa en mi email oficial que es victor arroba complejolanda punto com muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el próximo videoblog hasta luego amigos y nos vemos en el próximo videoblogs